Hola, los saluda Luis Carlos Murillo. Les presento a Julius. Julius es especialista en ginecología y obstetricia y es el asesor científico de estas píldoras. Julius es un cuy, un roedor muy apreciado en la gastronomía de la ciudad de Pasto en Colombia. Se llama Julius porque me lo regaló la doctora Julia Mora, mi amiga, compañera, colega y suscriptora de este canal. La píldora de hoy es sobre el índice de PERREL. El índice de PERREL es una metodología bioestadística para reportar la eficacia de los métodos anticonceptivos. El número se refiere a las fallas, es decir, embarazos, por cada 100 usuarias por año de uso de un método. Generalmente se reportan las fallas para el uso perfecto y para el uso habitual. Es una idea equivalente al análisis por protocolo y por intención de tratar. En los métodos cuyo uso depende de la usuaria, como las píldoras, las inyecciones, los parches, los anillos vaginales, la diferencia entre el uso perfecto y el uso habitual es considerable. Por ejemplo, para los anticonceptivos hormonales combinados, el índice de PERREL del uso perfecto es .3, o sea, .3 embarazos por cada 100 usuarias por año, o lo que es lo mismo, 3 por 1.000 usuarias por año. Mientras que el uso habitual puede llegar hasta 8, como en el caso de las píldoras, pues requieren de una recordación diaria de la toma. Para aquellos métodos cuyo uso no depende de la usuaria, como por ejemplo, la esterilización, el implante subtérmico, los dispositivos intrauterinos, .2. Esa brecha es muy estrecha o inexistente. El índice de PERREL de un dispositivo de cobre es de .6, de la esterilización femenina de .5, la esterilización masculina de .1, un dispositivo liberador de hormonas de .1 y un implante subdérmico de .05. Hasta aquí la píldora de hoy. Nos vemos pronto. .